Luego de 10 días de encontrarse desaparecido el cuerpo del menor Aaron M. de 5 años, este miércoles, personal del Cuerpo de Bomberos del Cantón Morona, logró localizar el cuerpo que permanecía en las orillas del río Tutanangosa, en la parroquia Guambi, sector del puente Paso, a la comunidad San José Sur. Hoy pudimos tener un resultado positivo, las aguas del caudal del río han bajado el nivel, lo cual ha permitido que en ciertas partes, como donde se forman empalizadas y rocas que hacen pequeñas cuevas, se pueda tener una mejor visibilidad, lo cual ha hecho que el grupo de rescate acuático pueda hoy, durante el barrido que se realizaba, encontrar efectivamente el cuerpo del niño desaparecido. Aproximadamente a las 12 y 24 se informó directamente sobre que se pudo visualizar el cuerpo. Efectivamente llegaron los familiares, una vez que nosotros realizamos la extracción, aquí en el sector de Utuncus, entrada a la comunidad de Utuncus Sur, nos encontramos ya con el equipo de rescate y efectivamente llegan los familiares y pueden dar y corroborar que se trata del niño desaparecido Aaron. Las labores de búsqueda del cuerpo del menor desaparecido fueron incesantes por parte de las instituciones de primera respuesta, Cruz Roja Ecuatoriana, Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional y personal civil expertos en aguas rápidas, quienes también brindaron su apoyo. Tres equipos de búsqueda, todos estos días, nosotros estamos el cuarto día de búsqueda, porque llegamos del día viernes. Efectivamente se conformó tres equipos de búsqueda, una del GOE, de los bomberos y los señores callaqueros. El día de ayer, en horas de la noche, se mantuvo una reunión con el señor gobernador de la provincia, con quienes procedimos a organizar esta búsqueda para el día de hoy. Con respecto al grupo de presiones especiales, nos tocó realizar la búsqueda desde el punto cero hasta el puente, más o menos a unos 10 a 12 kilómetros, que está denominado el puente Nazareno. Desde ahí hasta la unión del río Tutanangosa con el río Pano, estaba a cargo del cuerpo de bomberos que iban a bajar en un bote para aguas rápidas. Desde Yuquianza hasta el sector de Tibuinsa, estaba conformado por los señores callaqueros. profesionales de esta zona. Entonces efectivamente al momento de, hace una hora y media al salir del río, cumpliendo nuestras labores de búsqueda, buceando y lugares inaccesibles con conbotes, por parte de los comuneros nos supieron comunicar que efectivamente a esta altura habían localizado el cuerpo sin vida del menor de nombres Arón, para lo cual nosotros avanzamos al lugar y se puede constatar que es positivo que el grupo 2 localizó el cuerpo sin vida. El lamentable hecho se registró el pasado 13 de febrero, cuando los tres ciudadanos fueron arrastrados por la creciente del río Tutanangosa y únicamente faltaba encontrar el cuerpo del menor. Hemos cumplido el objetivo que teníamos, no queríamos también que más personas se vuelvan expuestas también, ya que sabíamos que había recompensa y eso hace que muchas personas arriesguen también quizás su integridad. Lo que nosotros queríamos como institución, que institución sin fines de lucro, institución con la cual hacemos nuestro trabajo con mucho cariño, compasión y sobre todo con empatía hacia nuestros ciudadanos, ya que nosotros también somos seres humanos, también tenemos familiares, lo cual ha hecho que no podamos desmayar estos días y no perdamos la esperanza de poder recuperar el cuerpo. El cuerpo, que aún permanecía intacto, pudo ser identificado de forma inmediata por sus familiares, para luego ser trasladado hasta la morgue y en realizar las respectivas diligencias de ley, informó Robinson Rodríguez. ¡Gracias!